Bueno, buenas noches, bienvenidos a Lo es Porque Quiero, como siempre antes de hablaros de la charla de hoy, invitarlos este jueves, ahí solo aparece una, pero hay dos, porque esta semana sucedió algo, es fácil, pasan a Lo es Porque Quiero, y están en el Medellín Design Week, y vienen unos costadricenses que tienen una oficina de arquitectura que están haciendo las cosas un poco diferentes, esa sesión va a ser aquí en Victoria Regia, de 5 a 6, si, aprovechándose y pase por la ciudad, volvemos un espacio para compartir con nuestros amigos de Entrenosa de Vier, ellos son Naito Lesnid y Alejandro Vallejo, son de ese colectivo, entonces vamos a tener el charla de Victoria Regia, de 5 a 6, y de ahí nos vamos para la que teníamos en La Pascasia, en el centro a las 7 y media que es Diana Núñez, ella es fundadora del Censurero, por noche de Censotán, eso hay el jueves en el centro, recordad también que nos doy bien el apuntado voluntario, pasar los carros, uno es el apuntado voluntario, el otro es el calcomañas para que se lleven, y bueno, sin más tenemos a La Ventura Bonera, La Ventura Morena con Jessy Castro Cardona, El Morenito In, muchas gracias par, si no estás por favor, buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañan, vamos a hablar pues de La Ventura Morena, este es el manifiesto del Morenito In, somos el espíritu, ¿están oyendo bien? Somos el espíritu del juego y la improvisación, nos motiva el deseo de transformar y alterar la realidad a nuestro alrededor, nuestra percepción activa nos permite reaccionar con ideas y acciones alentadoras y espontáneas, aceptamos el caos para traer orden y el orden para llenarlo de caos, aquí no practicamos la culpa, no juzgamos, jugamos, llenamos nuestra mente con la sorpresa, nuestro cuerpo con la risa y nuestro entorno con la magia, nuestro arte es cooperativo, no es la ilusión de una únicamente creadora, todos somos creadores, politeístas de la imaginación, el amor es nuestra energía, la que trasciende el espíritu y forja la materia de la fantasía hecha realidad, este es el manifiesto que motiva el espíritu del Morenito Inc. El Morenito Inc. es el accidente cómico que aún no les ha ocurrido, el Morenito Inc. es una idea que se ha materializado en espectáculos artísticos y en un proyecto académico, digo académico entre comillas porque en realidad es más una experiencia del compartir conocimiento, conocimiento que viene de donde, acá en este manifiesto lo decimos muy claro, el juego y la improvisación y damos elementos claves de la técnica de la improvisación que es una técnica teatral que se usa para solucionar lo imprevisto en la escena y en la cotidianidad, o sea lo aterrizamos de lo que es estar en la escena como herramienta creativa que no solo sirve pues para la escena sino para otra cantidad de artes, la música, la escritura, el diseño y también lo traemos a la cotidianidad porque muchas veces nos vemos atorados en problemas muy sencillos que tienen solución creativa. Entonces, ¿de dónde nace el Morenito Inc.? El Morenito Inc. este año cumple 14 años de trabajo en la ciudad de Medellín, o sea llevamos 14 años con este proyecto artístico que en los últimos 5 años sea materializado en una empresa, ¿por qué? Porque muchas veces los artistas estamos en la posición cómoda de hacer arte, yo hago arte y que otro consiga las cosas por mí y hago esto por el arte y no veo una posibilidad de sostenibilidad a través del arte, o sea sí somos sostenibles pero no logramos un objetivo claro, un mercado claro, una idea de negocio clara, entonces en los últimos 5 minutos hemos pasado por diferentes procesos de emprendimiento y aprendizaje en la ciudad de Medellín, nos estamos materializando como una empresa. ¿Pero de dónde nace? Nace de este evento que se llama La Facundia, el reto de la palabra, que apareció en el año 2000. La Facundia este año llegó a su versión número 13, su versión número 13. ¿Qué es La Facundia? Es un torneo de improvisación. Es un torneo de improvisación. ¿Cómo nació ese torneo de improvisación? Resulta que los orígenes del Morenito Inc. empezó con Yesid Castro Cardona, con su idea como narrador oral, un narrador de cuentos. Narraba historias, era un proceso que empezó muy particular en la desaparecida Casa del Cuento, por allá en el 98. Es que sé que registro más jovencito pero tengo 63 años. Entonces yo hice un viaje a la ciudad de Bogotá en el 99 y en el 99 descubrí que dentro de un festival de cuentería hacían un evento que era de cuento improvisado. Se retaban a improvisar historias. Entonces yo dije, eso está muy chévere, me gusta, a mí me gusta el juego, toda la vida me ha gustado jugar, entonces pues traigámoslo a Medellín. Se hacía en la Universidad Javeriana, en un espacio de narración oral, ahora narración oral está en las comedies que se hace en la Universidad Javeriana. Y pues bueno, traigámoslo a Medellín y se hizo por primera vez en el año 2000. Yo participé, lo organicé y lo participé junto con una joven que se llama María Teresa Gudelo y dije, voy a participar para ganármelo porque yo soy muy bueno en esto. Yo soy genial a la hora de improvisar, a la hora de hacer cuentos, jugué allá, bueno vamos a hacerlo y quedé de quinto. Entonces desde entonces dije, no vuelvo a jugar este juego, sino que mejor lo dejamos en un show. Pero empezamos a sentir la necesidad, que esto era anual, de no dejarlo simplemente en el torneo. O sea, ¿por qué no construimos un espectáculo que tenga esas bases, que tenga ese sweep de improvisar y lo hacemos un show? Entonces llamamos a una serie de personajes muy interesantes que no solo estaban en la narración oral en ese instante. Que fueron Carla Verónica Sepúlveda, Camilo Palacio, Edwin Francisco Montoya y Juan David Pascuales. Chicos, vamos a hacer lo que es la facundia, pero no en show, no en torneo, sino en un show. Hagamos un espectáculo. Entonces aparece una nueva categoría. En ese instante entendíamos la narración oral como un instrumento de la imaginación para transferir historias ficticias o leyendadas cotidianas. Y entendíamos la improvisación como una técnica teatral para solucionar lo imprevisto en la escena y en medianidad. Pero había una cosa que era jugar a improvisar historias. Entonces aparece dentro de la narración oral en ese momento una cosa que es el cuento improvisado. Pero resulta que nosotros no solo estábamos haciendo un cuento improvisado, porque el Morenito Inc. después reclutó a un músico. Entonces ya teníamos un músico, un mimo, un dramaturgo, narradores, creativos. Entonces empezamos a alimentarnos cada uno con nuestras técnicas. Cada uno de los entrenamientos, ah, porque esto es muy importante. La neuroplasticidad, la creatividad, se entrena. Es una cosa que nosotros entrenamos. Porque mi piel se arruga, mi cerebro no. Mi cerebro es un tejido elástico. Para que ese tejido siga elástico y aprenda, yo tengo que entrenarlo. O sea, la técnica, la improvisación, hay que entrenarlo. Entonces teníamos sobre la mesa tres grandes elementos. El primero que es la historia, la narrativa. El segundo que es la comedia. Y el tercero que es el juego. Teníamos la pantomima que venía mezclada con juego y que venía con narrativa, además tenía el cuerpo. También teníamos el músico que venía a improvisar música y hacer canciones con nosotros. Hicimos talleres de voz, talleres de canto. Nos preparamos mucho para hacer un espectáculo muy chingo. O sea, que la gente fuera y dijera, ¿qué es eso que estoy viviendo? Y descubrimos que no solo era cuentería. O sea, ya no estábamos haciendo eso. Estamos haciendo otra cosa. Entonces no éramos ni de aquí, ni éramos de allá. No estábamos ni en la lógica del teatro, tampoco estábamos en esa lógica de la cuentería. Estábamos en otra categoría. Nosotros exploramos toda la narrativa, toda la lógica y la dinámica de una técnica como la stand-up comedy y todas las dinámicas de juego. Porque una vez moreno, siempre moreno. Y todos los que han pasado por el elenco del Morenito Inc. son personas juguetonas. Les encanta jugar. Por jugar no me refiero solo a ir a apostar y a meterse en los casinos que han pasado. Pero si no es jugar, darnos al juego. A los juegos de mesa, a los videojuegos, a los juegos en la calle. A jugar. Y esa nueva categoría se denominó improvisación oral. ¿Por qué improvisación oral? Porque si bien nos habíamos metido de lleno en la técnica de la improvisación. En esa narrativa improvisada descubrir que esos tres elementos están acompañados por la que los atraviesa a todos, que es la improvisación. Nos metimos a estudiar y a hacer los talleres con improvisadores de la ciudad de Medellín, con grandes improvisadores, de esta técnica de Kate Johnston, que trajo y que ha aparecido y que apareció hace mucho tiempo y que hemos utilizado con las premisas claras de la improvisación. Aceptar, decir que sí, escuchar, avanzar. Mi idea no es tan buena como la de mi compañero. La de mi compañero es mejor que mi propia idea. Pero no estábamos haciendo teatro deportivo, que era lo que se hacía. O sea, es que no estábamos allá, estábamos acá. No éramos improvisadores teatrales, éramos cuenteros. Éramos improvisadores orales. Y es lo que hacemos. ¿Por qué oral? Porque tenemos una carga y una capacidad de poder al público, a nuestros espectadores, desde la oralidad, alimentarles universos. Crear universos, y no solo solos, sino también en equipo, usando nuestro cuerpo como herramienta. Fue un momento un poco difícil, porque nos toca instaurarnos en el mercado con una nueva categoría. Es decir, chispas, ¿qué hacemos? Entonces, los elementos que sustentan esta nueva categoría son la improvisación. La narrativa. Nos enamoramos con la gramática de la fantasía y Vladimir Propp, cuando conocimos a Vladimir Propp, dijimos, claro, aquí hay una cantidad de elementos claros que nos permiten construir historias. El juego. Nada es tan importante para el ser humano ni la instancia más importante como el juego. Aprendemos a través del juego. Las reglas del juego son claras. Cuando nosotros tenemos las reglas del juego claras, podemos aprender, podemos divertirnos. Si alguno rompe las reglas del juego, entonces, ¡ay no! Va a ser sentido el juego. Pero también cuando uno se las intenta. Ah, cuando el niño, uno va imponiendo la regla. Calvin y Hobbes en el Calvin Ball. Ah, no, es que hay que llegar primero hasta aquí. Y también eso frustra, como que, ¡ay bueno! Pero ya instauramos la nueva regla. Montémonos en el juego. Ah, apareció una nueva regla. Instaurémonos en el juego. Y a través de esta nueva técnica, nos permitimos explorar muchas cosas dentro de la escena. Entonces, la evolución del Morenito Inc, como imagen, pues, y marca, viene con este personajillo que ahora aquí está sonriendo. Él es el Morenito Inc, pero el Morenito Inc es un universo. Entonces, nosotros le hemos construido un universo que se llama el País Moreno. Todo lo que ocurre en el Morenito Inc, cada espectáculo, cada estrategia académica, parte del universo del País Moreno. Y todos pueden ingresar, todos ustedes pueden hacer parte del País Moreno, si voluntariamente aceptan que van a jugar, que van a crear historias, que van a improvisar. La improvisación es juego público. Es estar inmerso completamente en el juego. En el 2004, nosotros ya veníamos haciendo la Facundia, cada año. Veníamos haciendo la Facundia y teníamos varios espectáculos. Teníamos un espectáculo en general que se llama La Morena. Ya pues, voy a hablar de los espectáculos. Pero lo importante es los elencos, porque el Morenito Inc no es un elenco estático. De hecho, muchas personas que han hecho parte del Morenito Inc ahora son representantes en diferentes cosas muy interesantes de la ciudad de Medellín. Dramaturgos, actores, músicos, comediantes. Personas como Juan David Pascuales, Juan Felipe Jaramillo, Adrián Parada, que han hecho parte del elenco, Carla Verónica Sepúlveda, que se han alimentado de este universo Moreno y les han permitido, a partir de esta nueva categoría, ingresar a hacer sus inquietudes artísticas. Porque nosotros estamos abiertos al juego y a las personas que quieran hacer parte de este universo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros veníamos en esta nueva categoría, jugando mucho en el 2004. Al 2012 ya habíamos pasado por una beca de creación y estábamos construyendo la nueva beca de creación y empezamos a meternos de lleno con el formato de la stand-up comedy. En la ciudad de Medellín abrir espacios para que la stand-up comedy, que es un género de la comedia que empezó fuerte en Colombia, tuviera un espacio en Medellín para que la gente viniera a hacerlo. Pero lo que hacíamos es construir un espectáculo donde los comediantes van y hacen sus rutinas, pero está alimentado dentro de ese universo del país Moreno, donde hay un improvisador que juega con el público, donde a sus comediantes se les pone a improvisar con el público entre ellos, donde incluso había bailarinas que venían y abrían y cerraban el show. Hace parte de nuestra transición. Hasta nuestro momento actual, que ya es dedicados a la risa. O sea, claramente lo que buscamos es que el público se entretenga, se divierta, se ríe y también transforme o altere su realidad por medio de la risa. Porque esto es un ejercicio chamánico. Suena un poco raro, pero es así. Porque el chamán, la misión del chamán es alterar la realidad de todos en la tribu. Lo que nosotros queremos es que los que ingresan al país Moreno, los que ingresan a cada espectáculo, ingresen al país Moreno, hagan parte de ese universo. Se permitan crear cosas, se permitan divertirse. Además, que son partícipes de los espectáculos. ¿Cómo? El público en general no le gusta que se meta con él. Yo soy un espectador. Usted no se meta conmigo. No nos metemos con usted. Pero no podemos construir sin usted. Usamos una técnica que es tradicional en la improvisación y otras, pero la principal es que el público siempre nos sugiere, dependiendo del espectáculo, personajes, lugares, acciones, sujetos, títulos, premisas, mensajes, que escribe. Y por diferentes medios nosotros los exponemos en el escenario. Pero en el momento en el que yo leo el título que vos propusiste, vos sabes qué es tu título. Y vos sabes que vos estás ahí. No tienes que estar parado, sintiéndote mal o avergonzado, sino que vos estás haciendo parte de eso. Porque si no es por eso, bienvenido. Nos alegra que los músicos estén en este lugar. De hecho, por este muchacho que acaba de entrar también hicimos un show en el 2015-2016. Porque nos permitimos compartir la escena con otros géneros y con otras personas que también les gusta el juego. Entonces, el espectador sabe que eso que está pasando ahí es parte de él. Él hace parte de eso. También tenemos juegos que hacemos con el público. Pero la técnica de la improvisación nos ha permitido hacer enlazos, el link. Hacer un link que me permita a mí, a través del proceso de la escucha, que es una de las premisas de la improvisación, saber si tú estás cómodo o no. Si tú no estás cómodo, yo no tengo por qué incomodarte más. Si tú te sientes cómodo, vamos a jugar. Y te sientes querido. El amor es quien nos motiva. Enlazarse con alguien es enamorarse de ese alguien. Y cuando uno se enamora de esa persona, hace parte del país moreno y podemos jugar. Como cuando éramos chicos. Entonces, esto es muy bonito. Ya vamos terminando. La bibliotreta. La bibliotreta. Difícil de decir, fácil de jugar. Bien. Improcalipsis. Véalo antes de que el mundo se acabe. 2012, el mundo no se acabó. Muchos quedamos como, ay, que no se acabó el mundo. Entonces, ¿qué es la bibliotreta? La bibliotreta es el deseo de cada uno de nosotros, de los que seamos parte en ese momento del elenco de Moreno y Todín, de llevar el juego a otro nivel, de realmente hacer un juego. Juego escénico. Vamos a retarnos a que vamos a jugar. Y vamos a hacerlo a través de unos personajes. Vamos a construir unos personajes que van a improvisar, que van a construir historias, cada uno. Pero estas historias hacen parte de una macrohistoria que es el universo en el que un bibliotecario es visitado por unos seres de otro mundo, del país Moreno. Estos seres que eran un cuadro, una lámpara y un reloj. Vienen a decirle al bibliotecario que por favor tome el libro rojo que hay en la biblioteca porque lo necesitan en el país Moreno. Cuando él toma el libro, él es transportado al país Moreno. Y toda esta primera parte es una danza, es una coreografía que se hace. Porque nuestro interés es experimentar y jugar. Entonces tuvimos que entrenar, tuvimos que trabajar mucho, tuvimos que aprender a construir personajes, a improvisar desde un personaje, a bailar, a armar coreografías. La música fue de André Castillo. Esto tenía una escenografía brutal, cuando digo brutal, o sea era un carromato de cuatro por cuatro, de tres pisos, con un trono gigante, había además un carro pequeño en el que estaban los libros de la biblioteca con el que transporta el bibliotecario. Y cuando el bibliotecario es transportado al país Moreno se encuentra con este carromato y se encuentra con otros personajes, que cada personaje tenía un elemento característico de historias. ¿Cómo así? Estaba la princesa, pero la princesa no es una princesa tradicional. Pues la princesa es la princesa fea, es la princesa que no consigue el príncipe, pero es que es la más picada del reino, es como una hermanastra en realidad. Está el fábulo, que es un personaje hecho de toda cualquier cantidad de animalitos y siempre sus historias son desde la fábula, él cuenta fábulas. La princesa cuenta historias de princesas, pero de princesas en desgracia. Está el reloj despertador, que es el anarquista, el que va en contra del tiempo, el que va en contra de todo. Está el ex extraña razón. ¿Cómo así que ex extraña razón? Era el que mandaba el juego antes, pero fue destituido por extraña razón. Y ex extraña razón es el que cuenta lo épico, cuenta todas las historias épicas, todas sus improvisaciones son épicas. Y luego aparece otro personaje que es Gardenio, que Gardenio es el hippie, es toda la naturaleza, todo el universo, la naturaleza, el cosmos, las plantas. Pero hay un malo y un villano que es extraña razón, que por una extraña razón es el que da los giros a la historia, es el que hace el giro en cada una de las narraciones de los otros jugadores y es el que espera no ser destituido de su trono, porque vendría a ser un ex extraña razón y él no quiere perder el poder. Tiene un saiki que se llama Ñita, que es una representación del mismo personaje pero pequeño, extrañita, llama Ñita, que en realidad es el estatus alto del juego, porque todo el tiempo está bajándole el estatus al malo y poniendo en dificultades a los otros jugadores. Y el bibliotecario, cuya misión es completar una historia y derrocar a extraña razón para él llegar a convertirse en el nuevo extraña razón de este universo, porque esta extraña razón no es un personaje chévere, es malo. Y todos los personajes y escritores grandes de la historia alguna vez han pasado por la biblioteca, han sido llevados por el libro rojo y eso les permite construir sus grandes obras literarias. Y todos los juegos de la biblioteca fueron pensados en pro de una biblioteca. Juegos, por ejemplo, como el baúl del argumento. ¿Cómo es el juego? De un baúl se saca un argumento. Dos jóvenes enamorados de familias opuestas luchan en contra de la amor de sus familias y al final deciden suicidarse. Romero de Julieta o William Shakespeare. Ese es el argumento, pero con elementos del público, con un título y otros personajes del público que están recogidos desde el principio del show, se transforma ese Romero de Julieta con ese mismo argumento y construimos una historia distinta. Una historia con estos elementos de sus jugadores. Es muy divertido porque además el público tiene la tableta de juegos, el público se va rotando la tableta de los juegos que van tocando, que salen al azar, porque extraña razón es muy malo y descabeza conejos. Es un conejito, un conejito aporriado que está llevado, está sobre el libro rojo, que son en realidad los conejos los que a través de la lámpara, el cuadro y el cucú van a este mundo a decirle al bibliotecario que venga a salvarnos. Porque el extraña razón arranca las cabezas y en cada cuerpo del conejo está la prueba, hay un número. El público tiene el número y así se va llevando la historia. Por cada improvisación, extraña razón haya sido buena, regular o mala, porque él evalúanle ese hermano, se arma un ropecabezas, un ropecabezas con el símbolo del morenito. Al final del espectáculo todos logran armar el ropecabezas, extraña razón es engañado, se baja de su trono, se monta al bibliotecario y lo pone a jugar el juego final. Que juega él ya, como uno más de los otros personajes y entre todos finalizan este juego. Nos divertimos mucho en este proceso. Fue muy extenuante la medida en la que tuvimos que, por primera vez, llamar a un director externo. Darnos cuenta, estamos en esto, estamos inmersos en esto. Que le pasa mucho y nos pasa mucho en el proceso creativo a los artistas. Muchas veces nos extancamos, extancamos. Nos extancamos porque consideramos que esto es así, esto es así, yo lo hago así, esto se ejecuta así. Muchas veces necesitamos una mirada externa. Acá aprendimos que tener una mirada externa nos iba a servir para, nos iba a servir para poder construir una cosa nueva. Entonces vino un director, y entonces vino un director nuevo, un director externo, que luego vino a ser ya parte del elenco, a construir desde afuera lo que fue esta beca de creación, que tuvo dos versiones. Con esta beca de creación pues pudimos estar en el teatro de la sala del Manrique en varias temporadas, estuvimos también en el Ateneo Porfirio de Arbajacó, viajamos a la ciudad de Bogotá y viajamos a la ciudad de Bucaramanga. Y en la nueva versión, que fue en el 2012, pues nos bajamos de una escenografía gigante, porque como les dijeron, carromato de 4x4 con ruedas, eso era una cosa un poco, pues una cosa muy voluminosa. Lo simplificamos a un juego, donde uno de los conejos es el que se roba la imaginación, hay un conejo malo en el escenario que se roba la imaginación, y esta versión, que esto podrá parecer muy infantil, pero de infantil no tiene nada. O sea, sí, los niños se divierten, sufren cuando arrancamos cabezas de conejos, porque además los conejos son divinos, son divinos, un peluche hermoso, pero este tipo los arranca. A una versión en la que padre de familia y niño vienen al trono a improvisar historias con los personajes. Y cada vez que improvisan una historia, se enciende una luz, y cuando se encienden todas las luces, el conejo gigante estalla en una piñata de cuentos infantiles, de pelotas, y de cosas que se entregan al público. Después de experimentar y jugar mucho con la bibliotreta, luego aparece una inquietud. Vean, nosotros pasamos muy bueno jugando. Sí. Nosotros pasamos muy bueno entre nosotros improvisando historias. Pero ¿para qué lo hacemos? O sea, tiene que haber un para qué. O sea, tiene que haber una cosa más que divertirnos. Sí, alteramos nuestra realidad en ese momento, pero debe haber otra forma de alterar la realidad. Debe haber otra cosa que pase. Y aparece el Improcalipsis. El Improcalipsis tiene una, por primera vez, es un espectáculo que tiene, es creación colectiva. Todos los espectáculos del Bonito, casi todos son creación colectiva. Por ejemplo, el Improcalipsis tiene un moreno, David Pascualis, que ya no estaba en el elenco, y nos entrega una dramaturgia improvisada de un show. Improfético. Ahora, quiero que hagamos esto. Nosotros decimos, ok, presentemos la propuesta, porque nuestra premisa siempre ha sido, presentémonos a las becas, si no nos la ganamos, igual a cero. Solo nos hemos presentado dos veces. El resto lo hemos hecho porque sí. Entonces aparece esto, y esto es una cosa muy intensa porque la categoría que aparece dentro de esa categoría de improvisación oral es Improvisación Esotélica. Aquí hay un proceso, es dirigido por Lina Rúa, tiene por actrices a Lina Rúa, a Adriana Morales y a Yesid Castro Cardón. Bueno, tuvimos que preparar mucho y adentrarnos mucho en el universo del ritual escénico, que es muy similar al juego, pero tiene todo el acto ritual. Tiene una planta sagrada que es la guía, que es el tabaco. Entonces tenemos que aprender de plantas sagradas. Yo tuve que aprender Tauromancia, es que Tauromancia, es decir, Tauromancia, no Tauromancia, Tauromancia y Kiromancia. Aprendimos, bueno, a leer el tabaco, a construir tabaco, a conectarnos con cosas que en realidad, uno puede decir muchas veces, oye, pero ¿qué es eso? Es eso de eso. Y nos hicimos una cosa muy atrevida, y es que y profetizábamos el futuro de las personas que llegaban al show. Había un condicionamiento antes de empezar el espectáculo. Condicionar al público a través de música y como de un mantra antes de entrar para que estuvieran en disposición de qué es lo que iba a pasar. Porque en este espectáculo, en todos los espectáculos del Morinito, y la gente se ríe. Pero en este la risa, es una risa profunda y es una risa nerviosa. Es una risa de, ay Dios mío, lo que yo escribí al principio en las monedas, que hace parte de mi intimidad porque son cosas que te gustan, qué flor te gusta, qué lugar quieres viajar, qué color te gusta, tu fecha de nacimiento. Un poco de numerología, pero la numerología para manejar los arcanos mayores de las cartas. Eso es muy interesante. En cuatro juegos, los cuales las personas veían que en este ritual, porque también tenía danza, son tres personajes que uno identifica. Uno es una bruja, una bruja pachamama, nacida de la tierra. La otra es un medium, que se conecta con espíritus. Y el tercero es un magro, que son presente, pasado y futuro. Y estos tres personajes, invitan a personas del público a que participen, a que se les improfetice su futuro en tres juegos. Un juego a través de la medium, que puede ser un poco cruel en la medium, pero siempre en su crueldad. Hay un mensaje, hay una historia, hay una cosa bella. La magra, que a través de tres símbolos, que son el águila, el jaguar y el lagarto, me cuenta historias particulares que ya son claras, pero que tienen que ver con sus deseos, sus anhelos y su presente. Y el mago, que habla del futuro en líneas temporales. Les voy a contar una anécdota de este espectáculo. Voy a salirme de aquí ya, pero voy a contarles una anécdota. Tuvimos la oportunidad de presentar este show en el Teatril, en diciembre. Y después de que Ángela, así se llamó el público, la espectadora, que Ángela vino y le tocara el trabajo con Adriana, con la bruja. Ángela estaba radiante. Porque nosotros teníamos muy claro, y teníamos muy claro con este show, que lo que le digamos a nuestros espectadores los afecta. Y esto es medicina. Nosotros, nuestro objetivo es hacer medicina. Te vamos a afectar de manera buena. O sea, que salgas preguntándote cosas, revisando cosas de tu interior, de lo que crees, de lo que quieres hacer. Ángela terminó con una sonrisa increíble, a diferencia de cómo se sentó. Y antes de subir, dos señoras la agarraron y la sacaron del teatro. Estábamos en el show, seguimos en el show, y de repente, dos hileras del Teatrico se vaciaron. Nos asustamos mucho. Dicen, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Fracasamos. Y lo más teso es que uno está en escena viendo eso. Para Isabel en luces, estaba como, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se fue la gente? Rápidamente, ¿qué pasó? Era un paseo de Transportes Unidos del Oriente, que habían venido a Medellín a ver teatro y a verlos alumbrados. Cuando Ángela se va a sentar, la dueña del paseo la saca y le hace señas al resto del grupo para que se vayan. El resto del grupo dijo, ay, no podemos terminar de ver la obra porque ya vamos a ver alumbrados y se van. Pero las señoras, lo que estaban era rezando el rosario con Ángela, estaban muy molestas con el teatro, porque nosotros le habíamos metido un espíritu ángel. Y exigieron al teatro que le pagaran al cura que les había hecho el exorcismo de Ángela. El nivel al que nosotros podemos afrontar a nuestros espectadores, hacerlos transformar su realidad. Y no fue Ángela. Les aseguro que Ángela estaba feliz. Ángela estaba en un momento muy bello de su vida. Fueron nosotros que se dejaron sugestionar y dijeron, ay, no, esto es otra cosa. Esto hace parte de la experimentación del Moreno y Toic. Tenemos estos espectáculos. Hemos construido estos espectáculos. La Morena. Si el Moreno tiene problemas, irá a donde es Morena. Tu Taina, La Novena Novedosa, Radio Morena, Lluvia Ideas y Demen. ¿Qué es la Morena? La Morena es el primer show del Morenito Inca. Es llevar la Facundia a espectáculo. Donde no competimos, pero los improvisadores, que ha sido una característica de nosotros, improvisan solos. Tienen un equipo. Tienen un equipo de morenos atrás que están apoyando los juegos, que están atentos a él, pero él está improvisando solo, así este venga ya con relevo, continúe la historia. Dependiendo del juego siempre está enfrentando al público solo, apoyado en todo el universo Moreno. Este espectáculo ha estado siempre presente en los eventos de Morenito Inca. Estará de nuevo el 14 de octubre, en la celebración de los 14 años del Morenito Inca, en Casa Teatro del Poblado, con Morenos de ahora y Morenos de antes. Es un espectáculo muy divertido. Tu Taina, La Tuya Será. A mí me encanta Tu Taina. ¿Por qué Tu Taina es el show Navidad? Sí, es una construcción colectiva que cada año cambia, pero siempre está inmersa en la radio. A mí me encanta la radio. A mí me encanta la radio. He hecho radio, tuve la oportunidad de hacer parte del elenco de Radioactiva en el Rock and Gold durante seis años. Estuvimos también en la emisora de la Universidad de Medellín con un programa del Morenito Inca improvisando. Y Tu Taina es un show que ocurre en la radio. Y lo bonito de la radio es que vos puedes ir a ver a Tu Taina con los ojos cerrados, escuchar como si fuera radio, viviendo en la radio, pero cuando abren los ojos te das cuenta de todas las peripecias que tienen que hacer los locutores, el director, la gente que está en la radio para poder sacar el programa al aire. Pero no es un programa. Es como un Zappi. Es como el Pollo Robot cuando ustedes van cambiando. Bueno, no sé si han visto Pollo Robot. Bueno, se lo recomiendo por Pollo Robot de Capsule, de Adult Swim. Es una cosa muy chévere. Pero entonces es como cuando en televisión uno hace Zappi y va pasando de programa en programa, pero aquí le decimos Diali. Eso es lo que va haciendo en Tu Taina. Es que hay un personaje o hay una intención y es que vamos pasando por emisoras. Cada vez que paso de emisora o regreso a la otra emisora ya ha pasado algo en el programa que estaba antes. Paso del programa de música, del programa de radio, del de radio, del de opinión, del de opinión así. Contando una historia que pasa en Navidad, siempre, casi siempre el protagonista es Tu Taina. Tu Taina o es un asesino de Papá Noeles, o es una persona perdida en el tiempo, o es Ana Nanita Nana, que es el personaje del último Tu Taina. Entonces Tu Taina es una experimentación en la que improvisamos. Acá nosotros improvisamos música también, pero más que música, cantamos, improvisamos canciones. En Tu Taina improvisamos canciones con elementos del público, improvisamos los debates, la emisora de opinión son debates que improvisamos con propuestas del público, los personajes están improvisando en medio de ese universo y esa macrohistoria que está pasando en cada Tu Taina. Y lo divertido del Tu Taina es ver cómo estos actores están haciendo cinco programas de radio y tienen que estar improvisando las cosas que van saliendo. La novena novedosa es un espectáculo empresarial, es una novena laica, y es novedosa porque son los duendes del País Moreno, todo ocurre en el País Moreno, que vienen a contar la gente de Navilandia, que es la sección de Navidad del País Moreno, cómo vive la Navidad Medellín, cómo vive la Navidad empresas públicas, cómo vive la Navidad Caracol, cómo vive la Navidad cada institución o instancia que desea tener Tu Taina. Es una novena laica, donde el valor agregado es que jamás ustedes van a ver a alguien leyendo el libro. Jamás. Todas las consideraciones son propuestas que se hacen según el mensaje que la empresa quiere transmitir. Es un espectáculo muy chévere. Aproveche ya. Está en época de comprar. Radio Morena. A mí me gusta mucho la radio y llegó Radio Morena, donde es un espectáculo al estilo talk show, tiene siempre un director externo, en la búsqueda de no estar nosotros ahí, un director externo. En este caso, Juan Manuel Erazo, un gran improvisador bogotano, radicado ya en la ciudad de Medellín, y Radio Morena, el público al empezar el show nos dice de qué se trata la emisora. Si es una emisora de deporte, si es una emisora de noticias, si es una emisora de fashion, si es una emisora popular, de música. Nos dice qué va a pasar al final. Al final nos dice qué va a pasar al final. Y nos da características para cada personaje. Ah, ese es gago. Ah, ese es autista. Ah, ese personaje es muy creído. Y con esos elementos se arma un show, que siempre tiene un invitado. Y acá ya empezamos, en medio de la transición que veíamos antes, a meter a comediantes y a mismos morenos que estaban en la lógica de construir stand-up comedy dentro del show, en lo que llamamos la columna de opinión, están haciendo stand-up. Entonces, es improvisación musical, stand-up y un show que arma toda la dramaturgia a través de las premisas que nos pone el público. Aparece lluvia de ideas. El año pasado aparece lluvia de ideas. Lluvia de ideas ya es un solo improvisador en el escenario. Y ese improvisador tiene un juego. La lógica de este juego es que el público, al azar va lanzando unos números, esos números responden a unas tarjetas que tiene el público, que son los juegos con los que él va a improvisar. Y acá aparece una cosa que es dispositivos o gatillos para improvisar discurso cómico. Solo se arma la historia improvisada, sino que esa historia debe tener una opinión o un mensaje que trascienda al improvisador, que lo toque desde su honestidad para poderle decir algo al público que él opina de eso que acaba de pasar según los juegos. Es como un malabarista haciendo malabares y luciéndose con su arte frente a los espectadores. Es muy divertido, es muy arriesgado, es muy vertiginoso ver a un solo personaje enfrentando al público. Pero esa lluvia de ideas nos permitió construir el próximo estreno. Extreno. El próximo estreno. El próximo estreno por el Hitoín se llama Demen. Comedia de repente. Y de mente no es que sea como ¡Ey, de mente estás loco! No, es de mente. Es de la mente. Es un camino y un recorrido con un solo improvisador con los que están en ese universo que es el espacio en el que va a ocurrir el show. Se construye una mente colectiva entre nosotros. Es la mente a nivel social, cultural y orgánico. Es cómo pensamos, qué hacemos, qué buscamos, qué inquietudes tenemos o construye la mente a través de un personaje que va a ser como esa sinapsis entre las ideas que tenemos todos y que tenemos en esa mente y también ver reflejado cómo nuestra cultura, cómo pensamos, cómo ha sido construida nuestra mente en un juego de improvisación con algo de ilusionismo. Es permitirnos fascinarnos por la mente a través de un show de improvisación. Eso es todo lo que llamamos la parte artística o los shows escéneos. ¿No lo puedo llamar? Porque ya hay que ponerlo con el nombre de Google. Sí, ah, también. Ponemos también contraseñas de iPhone de cuatro dígitos. Son muy buenos para eso. ¿Usted cómo se llama Catalina? Tu contraseña es Cata. Dos, dos, seis, dos. Cata, ahí está. ¿Cómo vas? ¿No? 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 ¿Eso es eso? Pepe, pepe. Entonces, tenemos el campo de entrenamiento. Así se llama nuestra área académica. Como les dije al principio, la neuroplasticidad se entrena. Esto no se puede entender. Es un campo de entrenamiento. Vamos a entrenar. En una lógica de campo de juego que vamos a jugar. Y aparece el Impro Coach, que tiene varios niveles, prepararse para no estar preparado. ¿Cómo así que varios niveles? Hay una charla que es la desconferencia, que es una charla de dos a cuatro horas, que se llama desconferencia, porque pues claramente no es una conferencia. De todas las personas que hacen parte de la instancia, jugamos. Por ejemplo, vamos a hacer un juego allá en sus casas, en los que están aquí. con una mano me señalan, todos, por favor. Señálenme con una mano. A mí, a mí, a mí. Pistolita no, pistolita no, amiga. Por favor, no es pistolita, es señalón. Y con la otra mano dicen, ok. Sí, ok. Muy bien, estamos muy bien. Colabore con el que está trabajando. Cuando yo cuente tres, cambiamos los dedos. Uno, dos y tres. Ahí pasa, yo era normal antes de venir, ¿qué pasó? Es un ejercicio de disociación. Es un ejercicio de disociación. Pero así como estamos intentándolo aquí, ahorita va a llegar a la casa, como es que era. No, ya me lo habían hecho. Y también se hace con el miñique. Así como hicimos este pequeño juego, eso pasa en la desconferencia. Jugamos. O sea, enviamos una información con las premisas de la improvisación, con nuestro conocimiento, pero todos jugamos. Todos nos permitimos experimentar. Y algunos somos el ejemplo de otros al jugar. Es un formato muy divertido, es un formato muy chévere que se ha presentado ya en varias universidades y en varias instituciones y empresas que llaman el formato de la desconferencia a prepararse para no estar preparados. Pero ahí viene el IproCoach, que es un acompañamiento de equipos de alto rendimiento de las empresas, equipos de líderes de alto rendimiento. Tiene intervenciones de 16, 24 y 36 horas con los equipos. Donde hacemos una intervención, donde jugamos, donde entendemos la lógica según el diagnóstico que se le haga a la institución y la necesidad que están buscando. Trabajo en equipo, mejorar comunicación, creatividad, desarrollar o solucionar un problema que está abordando la empresa en este momento. Lo que hacemos es, por medio de nuestro conocimiento en el País Moreno, hacer el campo de entrenamiento para que mejore su comunicación, mejore su trabajo en equipo y ya, ya. Pueda permitirse experimentar lo que es la improvisación. porque si yo le digo a un empresario que vamos a improvisar o una persona que está en la oficina y dice que va a improvisar, me dice, no, yo necesito cosas concretas. No hay nada más concreto y que se entrene más que la improvisación. O sea, no hay nada que necesite más preparación que improvisar porque es puro entrenamiento. Y entender estas premisas de aceptar, escuchar al otro, mi idea no es mejor que la de mi compañero. Es que esto podría convertirse en una religión. Esto está un paso de una religión. Hermanos, hermanos, permita, porque esto no solo es para la escena, ni solo es para el trabajo. Cuando esto trasciende, te permeabiliza, experimentas un crecimiento personal gigante en tus relaciones. En tus relaciones. Entender a la novia, a la mamá, al hermano, con lógicas de la improvisación es como, wow, o sea, me ahorro una cantidad de problemas y de películas en mi cabeza y permito que las cosas fluyan. Este es nuestro campo de entrenamiento y creo que aquí finalizamos. Aquí pues finalizamos. Esto es lo que es la aventura de la aventura morena, del morenito ahí. Si alguno tiene alguna inquietud, si alguno tiene alguna pregunta, estamos aquí dispuestos, ustedes por allá y luego me comentan. Aplausos. Aplausos. Yo tengo... Sí. Tú. Aplausos. No, primero, sabes que me impresiona mucho como... también es como es el proceso que vos contás, como pues ya es, me lo he dicho. Me decía, pues me lleva a ver desde que vos iniciaste en el cuento y esa, pues, obvio lo dijiste que era el trabajo en equipo, pero, pues, en parte lo que quiero felicitar, como ese... eso darse cuenta de que esto afecta el entorno, pues, seguro que son capaces de llegar a... no solo armar estos asuntos de improvisación desde el teatro, sino llegar a este punto pues de que darse cuenta de que pueden ofrecer algo en el mundo laboral, por decirlo así, para la comunicación es que interés iba. La pregunta... Tenía dos preguntas, una ya la respondiste, pero la voy a hacer por si hay algo más y des... era eso, como todo este camino y ese entender de la improvisación te ha afectado en tu vida, pues, entonces, hay una cosa muy interesante que tiene relación pues con esto y es que es un trabajo creativo, es una construcción, aquí tengo, pues, está María Isabel Cardona y está el señor Alexander Marín, María Isabel es la gerente particular de Morenito I, porque en general hay muchos, pues, gerentes generales hay muchos, en particular es solo uno y Alexander ha hecho parte del equipo artístico y es el apoyo artístico que yo tengo como director INC, director artístico del Morenito I. Y es que pasa una cosa, nosotros hemos hecho parte de muchos emprendimientos, unidades de emprendimiento de Medellín, o sea, empezamos con un proyecto de Confama que nos permitió estar en Parque E, luego también estuvimos con la unidad de emprendimiento de la Universidad de Medellín. Y gracias a que esto es no un artista que está solo, un sociólogo que quiso ponerse a improvisar, hay psicólogos, hay filósofos que nos acompañan, Carlos Arango es uno de los socios de Morenito, es un filósofo, comunicador, y María Sabel Cardona que es comunicadora especialista en mercadeo, nos dimos cuenta que todos los procesos de emprendimiento de la Ciudad de Medellín y cuando quieren abordar emprendimientos culturales no tienen idea, no tienen idea de cómo es esto, no tienen idea de lo que es un servicio cultural, entendiendo como servicio, para ellos es un producto tangible, yo necesito escalabilidad, yo necesito que usted venda cosas rápidas de forma mayor, y no es así, ha sido una cosa muy difícil, incluso de confrontar las mismas instancias y construir un discurso, un discurso como empresa que diga, no, un emprendimiento cultural es otra cosa, eso no es una cosa a dos años, es una cosa que va a largo plazo, si queremos impactar porque tenemos una capacidad de impacto muy grande, y esto es proceso de pensar, es descubrir a través de un proceso de emprendimiento en el que vienen y le dicen a uno, no, lo que pasa es que tenemos que sacar, hacer la financiera de la empresa, a qué hora se prenden las máquinas, de otra manera, es posible, es posible, pero es un trabajo que he decidido confrontarlo con ese mundo y confrontarlo con el nuestro para construirlo, y cómo ha llegado eso a afectarme, pues me ha afectado tanto que yo, hace parte de mi piel y morenito ink, o sea, yo me levanto y me acuesto pensando en el universo moreno, descubrir, uno puede descubrir la técnica, puede trabajar, hay muchos improvisadores que trabajan la técnica, incluso en los últimos días me he dado cuenta que estoy escuchando más, yo era muy hablantinoso, antes más pedo, yo hablaba, bueno, aquí estoy hablando, pues hace parte de lo que tengo que hacer hoy, pero hablar, 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 y me he dado cuenta que en el último año con mis amigos y todo, he estado más, me preguntan esto, y dicen, ¿qué pasa yo? yo casi no estoy hablando, lo que pasa es que estás escuchando más, y esa es una de las premisas de la improvisación, la escucha, muchas veces en la pareja, en la relación es súper difícil, yo a veces digo, me meto en un bonche, como que, ah, sí, ah, no sé qué, oye, no, espérate, espérate, no sos improvisador, tú te vas a quedar en este bonche, ¿qué pasó aquí? Escucha, la idea de ella es mejor que la tuya, aprende a ceder, entonces que aprender a ceder no es perder, o sea, y no es como, como maturano, perder es ganar un poquito, pero sí, o sea, es ceder para que la cosa avance, porque cuando nosotros estamos metidos en un, es azul, es verde, es azul, es verde, no, bueno, listo, es azul, ¿cómo puede ser eso azul? Para después descubrir que es verde, o que ni es verde, ni es azul, sino que es rojo, porque es una cosa que construimos, me ha permitido construir los libretos y construir libretos no solo para afuera, sino para nosotros mismos, me ha permitido elaborar y disfrutar del juego de una manera increíble, a mí me encanta mucho jugar, tengo una conexión de RIS en mi casa, pues juegos de mesa, abrigo juegos, juegos de cartas, abordar nuevos juegos, hay una cantidad increíble de juegos en el mundo, yo digo que en un futuro el morenito va a tener una unidad de juegos y yo voy a estar ahí como el juguetero, listo, que no me voy a inventar hoy, ¿qué vamos a hacer? yo creo que otra cosa que me ha afectado es que, par, si tengo el mismo rostro de hace 10 años, pues estaba muy terso, muy joven, pues la realidad se me afecta físicamente, es, me trasciende, pues es una cosa que es, es muy terso, y no es que yo esté, que muchas veces somos muy sordos, muchas veces no escuchamos claramente, muchas veces negamos, pero ya aprendo a reconocer esos momentos en el trabajo, en mi vida, y eso que yo me enredo muchas veces haciendo cosas, como ah, esto, ah, no sé qué, voy, regresé como no venga, esto tiene solución. Si alguien más lo tiene, yo tengo otra, y por lo que contaste no están bien, ahí empezando en ese recorrido, ¿qué opinas de lo que, ya es más seria la pregunta, es que puedes improvisar, este asunto de, no lo quiero llamar como lo están tirando, porque por ese lado están tratando mucho, pero, tal vez no funcione por ese lado, pero sí por otro, porque hay como un, es como una cola que se viene de economía, desde el asunto cultural, pero lo que ahorita están llamando economía naranja, pero eso es solo uno de los intentos, porque es más grande de la cosa que hace, ¿qué opinas de eso? en general, pues ese, por lo que dices ahorita, creo que lo has escuchado, y dice, sí, creo que, todo este asunto de la economía cultural, de hoy, más bien, empresas culturales, empresas, pero en el asunto de emprendimiento cultural, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, es posible, Medellín hay un par de ejemplos muy grandes, uno es el Águila Descanse, Pum, ah, pero el Águila Descanse, es una empresa que funciona, yo en estos días que estuve por allá, a la hora del almuerzo, yo decía, Dios mío, cuánta gente trabaja en este teatro, cuánta gente de oficina, cuánto ejecutivo hay en este teatro, porque no es una secretaria, son aproximadamente 12 personas, pero, perdóname, porque creo, creo que porque ellos son un emprendimiento cultural, hace mil años, pues, sí, pero es que, hay ejemplos, es posible, hay unas empresas que le estamos apuntando, pero yo siento, Jesús Castro Cardona, en el caso de las artes escénicas, si las vacas sagradas del teatro, no se ponen en una disposición de empresa, no va a ser posible que esto se transforme, ¿a qué voy con esto? ¿a qué? ¿a cómo así? es que cuando uno habla con los directores de teatro, les dicen, es que hay que ser sostenibles, ni siquiera pensando en rentabilidad, sino ser sostenibles, no depender de la teta del Estado, por ejemplo, eso nos permitiría cambiar el chip y entendernos como industria, el entendernos como industria nos permite saber que hay actores, que hay libretistas, que hay directores, que hay técnicos, que hay productores, que hay gente que comercializa, en este momento en el teatro, el director dirige, escribe, monta las luces, comercializa y barra el teatro, ¿por qué hace teatro? ¿por qué es teatro? ¿por qué es que esto no es por el dinero? es que nos están en una película de hace mucho tiempo, o sea, es una película que es válida, pero para que crezcamos como industria, para llegar a ser una industria, hay que cambiar el chip y entender esas dinámicas nos permitiría a Parsecito, tengo este proyecto, con este proyecto puedo traer a este productor, este elenco de actores, los técnicos, porque ya hay algunas empresas de técnicos que se están formalizando y que prestan el servicio técnico y saben hacerlo muy bien para teatro, hay productores que saben producir y hay personas que no saben que pueden hacer de esto una industria, como así que hay personas que no saben, nosotros teníamos esta discusión con María Isabel en una charla de un conversatorio con los de Cuarta Pared que nos permitió darnos cuenta que si la academia, si vamos donde están los estudiantes de negocios internacionales y les mostramos una oportunidad de negocio aquí, pero mostrando que hay un negocio sólido, o sea, donde el director se dirige, tiene claro que está haciendo, donde hay una infraestructura que permita hacerlo, ellos podrán encontrar una posibilidad y no solo pensar me voy a trabajar a Bancolombia, me voy a trabajar a Sura, sino que puedan también estar acá, pero para estar acá hay que vincular a la academia, no solo cambiar el chip en el ambiente de la psicoteatral, sino también poder decir en la academia, venga, usted tiene una responsabilidad social muy intensa, todos esos chicos que están ahí con talento, con ideas, con conocimiento, pueden venir a fortalecer este gremio para que se convierta en una industria. Listo. Eso es de abajo hacia arriba, ¿sí o qué? La pregunta mía, pero bien, porque esto es un tablo, pues como nos impuso en el contexto, eso es de abajo para arriba, pero lo que se viene a lo que me refería es de arriba para abajo, es legislación para industria cultural y empresa cultural, eso es como lo que verdaderamente quiero la opinión, porque lo que decís, listo, súper bien y eso es como la búsqueda en la que estamos todos, pero lo que se nos está viniendo es de arriba o para abajo, no sé si me lo han preguntado o puede decir, no importa, pero se me ocurrió que si están ahí es como, me gustaría escuchar. Al respecto, vamos a escuchar a María Isabel Cardona, parece que vamos hasta que no a la menos de la cámara. Desde acá. Mira, es una minuto para más de personal. la ley que aparece y que aprobaron hace poco, que es la ley naranja. Esa es un intento pero no la han aprobado, pero... Sí, pues estamos como en los debates y otras cosas, pero antes que desayunen la ley de espectáculos, que es pues como la que nos jovía. Con respecto a las legislaciones, hay muchos vacíos, porque hay, digamos que una fundamentación clara con respecto al asunto de la economía del conocimiento, que es hacia donde el mundo está girando hace mucho tiempo, sobre todo en Europa, que es el asunto de la economía del conocimiento, ¿cierto? dejamos como atrás de todos estos procesos de prender máquinas a las 8 de la mañana y apagarlas a las 6 de la tarde y empezamos a trabajar eso a partir de las creaciones de las personas en casi todos los ámbitos. Entonces, eso se llama economía del conocimiento. Cuando la gente empieza a hablar como de la economía de la naranja, implica hacer como una reducción del concepto de la economía del conocimiento y empieza a aplicarla como a unos lugares en particular que puede generar economía, ¿cierto? Pues que puede generar dinámica económica. Entonces, la opinión particular en ese asunto mía, es que todavía hay muchos vacíos arriba y todavía no se conoce como con mucho detalle cómo funciona y de qué va en la economía del conocimiento, entonces quedan unos vacíos inmensos cuando se legisla y pues uno queda más o menos metido en un como en un hoyo negro porque es difícil maniobrar sobre esas sobre esa legislación, ¿cierto? Porque porque finalmente palabras más, palabras menos no dice nada. No dice nada realmente que o que te pueda proteger o que te pueda favorecer o que te pueda destruir lo que sea, pero eso es como un curadito como cuando uno va y le pide permiso a la mamá y la mamá lo manda para donde papá y entonces el papá lo manda para donde la mamá y entonces, ¿sabes? Y uno es como que, bueno, pero entonces en últimas ¿puedo salir o no? No, lo que diga su mamá, ah, pero es que ella dijo que, ah, no, entonces, pues, entonces, es más o menos una cosa así, uno finalmente no sabe cómo operar cuando el asunto viene de allá, precisamente porque quienes lo piensan no son personas que que conocen lo que está pasando y lo que ocurre y lo que comentaba y decía ahorita, exacto, hay un montón de procesos que no se pueden pensar como en un, como en una cadena de producción, eh, ¿cómo se llama eso? Técnica, no sé. ¿Industriadas? Como en esa cadena de producción, así como tan, tan regular que son 20 bolsas para pagar esto de tanto por tanto, entonces me gasto tanto así, no sé, aquí no, pues porque aquí una, pues aquí vos, a las 12 de la noche perfectamente una puede levantar y decir, lo tengo, tal, y lo escribo y volví a apuesta. Claro, pero, y también hay una cosa que pienso es que lo que ha parecido es a la gente que va a salir de espectáculos públicos que apareció. Es como si estuviera pensado no para estas empresas y para estos grupos y para esta gente, sino para productores que traen a Madonna, que traen ahora a YouTube, que traen a Forma Carmen, a grandes espectáculos y grandes eventos que mueven mucha gente. entonces es como el mismo cuento de siempre yo hago esto pero para beneficiar al que al que tiene una gran producción o tiene los contactos para traer una cosa grande, pero en realidad los que estamos construyendo desde nosotros, desde nuestra propia cultura y queremos crear nuestra cultura, no está visto con claridad qué es lo que pasa. Ahora sí nos reí, ¿verdad? Ahora sí seamos. Bueno, como siempre para cerrarse con Dios los patritos de que quiera aportar a los que tenemos allí, qué pena, me gustó mucho el tema. Invitarlos entonces este jueves tenemos dos charlas porque apareció como conteador a algo que hubo visto por el Medellín de Isaiwil y vamos a estar en Victoria Regia con entrenos atelier que son dos nostalicenses que tienen una nueva forma de diseñadores de la arquitectura. Ellos son Michael Smith y Alejandro Vallejo y después de ahí salimos corriendo para la Pascasia donde va a estar Diana Núñez con el Che de Sexo Tántrico que está desde las siete y media en el centro. Muchas gracias, muchas gracias a por el otro ahí y un aplauso. Gracias.